Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Escúcheme usted, mi amigo, oiga bien lo que le digo. Escúcheme usted, mi amigo, oiga bien lo que le digo. En el amor es castigo, es duro pero afectivo. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Y si la mujer se me fue, y si algún día quiere volver. Si la mujer se me fue, y si algún día quiere volver. No te avergüenza, recibirá. Pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Y cada beso que yo doy, me robó el alma las penas. Y cada beso que yo doy, me robó el alma las penas. Y dicen así, contra el amor. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígava, castigador, pero castígala sin compasión. castigala artistically castigala hija castigala a lo x2 x3 unajuda mi otra vez Willie Y cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas Y cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas Y dicen así, con gran amor ¡Castígalan! ¡Castigador! Pero castígalan sin compasión ¡Castígalan! ¡Castígalan! ¡Castígalan!